Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video para que lleguemos a más personas y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 194. Síntomas de una familia desestructurada. Han pasado 10 días desde entonces. He pasado este tiempo en la oficina, entrenando desde la mañana hasta la noche. Si Orsted está, tengo mi entrenamiento de fuerza física por la mañana, combatimos al mediodía y lecciones en la oficina por la noche, luego limpio la oficina y resuelvo todos los documentos antes de ir a dormir y el ciclo es repetido. Los días que Orsted no está aquí, usualmente entreno solo. Llevando armadura mágica, de forma continua y sin descanso repitiendo una serie de movimientos, que Orsted me enseñó, hasta estar agotado, también estoy buscando a alguien para hacer entrenamiento cooperativo. De vez en cuando, Silphie viene a entregarme el almuerzo, en ese momento tengo a alguien para hacer el entrenamiento cooperativo. Pero hoy, estoy entrenando solo. Pues bien, esta forma que se me enseñó es algo dejado atrás hace 400 años por el dios dragón Urpen. Dios dragón Urpen. Él es conocido por el público general como uno de los tres héroes asesinos de demonios. Camaradas de Perugius. Según Orsted, entre las generaciones de dioses dragones, él es de hecho uno con la capacidad mágica baja. En ese momento fue tratado como el más débil dios dragón, ya que casi no tenía las calificaciones como dios dragón con su escaso poder mágico. Al parecer él desarrolló una técnica del dios dragón completamente original por su cuenta. Y con esta técnica original, él justificó su título como dios dragón y derrotó al dios demonio Laplace. Incluso hoy en día su nombre es aclamado como el más fuerte y el más grande genio entre los dioses dragón, o eso es lo que dice la gente. La forma de luchar del dios dragón Urpen está centrada en derrotar a un oponente usando una mínima cantidad de poder mágico. Orsted lo descubrió en una nota secreta dejada por Urpen. Con esa información aprendió exitosamente el Toki del dragón santo, el más grande estilo de lucha y maestría de más alto nivel. El estilo que utiliza poca energía mágica. Sin embargo, este tipo de estilo es necesario para mí. Usando la mínima energía mágica para luchar contra enemigos, es un conocimiento de los que más necesito. Además, la combinación de artes mágicas y artes marciales es una forma clásica de artes marciales, que coincide perfectamente conmigo quien está llevando la armadura mágica. Pues bien, hoy vamos a investigar un combo. En primer lugar, es bala rocosa. Un golpe directo que sin duda causa lesiones, incluso a Orsted. Tiene muy alta potencia. Privalizando con la espada de la luz del estilo del dios del filo. Por lo tanto, la combinación usualmente usa esta. Después de eso, es lodazal o eléctrico. Tal vez porque lo he utilizado una y otra vez, lodazal tiene la velocidad más rápida de invocación entre mis magias. Con este hechizo, restrinjo en gran medida el movimiento del enemigo y de inmediato comienzo mi ofensiva. Su velocidad de invocación es ligeramente más lenta que lodazal, pero este hechizo es una gran magia, que puede penetrar a través de oponentes y paralizarlos. Un hechizo muy útil. Si el oponente no puede retrasarse con lodazal, usualmente utilizo eléctrico en ellos. Tal situación ha sucedido a menudo. El uso de este al principio en lugar de lodazal es también un inicio común para mí. En cuanto a detener el movimiento enemigo, puedo usar niebla espesa o nova descarcha para destruir la formación enemiga. Después, básicamente acabo con ellos con bala rocosa. En otras palabras, es un movimiento combinado. Restrinjo los movimientos enemigos y limito lo que pueden hacer. Al utilizar plenamente esa mano, puede por lo general crear una abertura en mi oponente que no puede ser rechazada. Y a continuación, utilizo bala rocosa. Mediante la práctica de estos patrones, junto con la ayuda de mis compañeros, la victoria es casi segura. Más o menos, de acuerdo a Orsted. Lo importante es la rutina. Acostumbrarse a mis rutinas. Incluso si mi oponente tiene movimientos extraños, podría responder a ellos sin demora. Lodazal. Mi oponente toma una acción, contraataco al movimiento de mi oponente con magia. Si mi oponente responde a mi contraataque lo contrarresto de nuevo con magia. Sigo repitiendo hasta que mi oponente es acorralado y lo termino con bala rocosa. Sí. Suena simple. En la práctica, un espadachín puede cortar su camino a través de cualquier magia. En el caso donde haya un ataque preventivo, la probabilidad de fallar la magia de apoyo es alta. Era difícil de poner en práctica. Lo que me recuerda. Orsted también me enseñó sobre la magia clase rey y superior. Dicho esto, no ha habido resultados tampoco. Después de todo, el punto de la magia clase rey y superior trata usualmente sobre fusionar magia clase santa. Por ejemplo, la magia de rango emperador de agua, cero absoluto. Esta puede lograrse mediante la combinación de los hechizos agua explas y carámbano de campo, que resulta en el hechizo nova de escarcha, y al mismo tiempo ampliar su área de destino en un área masiva a una alta velocidad. Envolver una masiva área con agua y luego congelarla inmediatamente es lo que se conoce como la magia clase emperador, cero absoluto. Es demasiado tarde para enseñarme eso, ya podía hacerlo. Eso significaba. Que ya dominaba hechizos clase emperador. Por esa razón Badigadi dijo que mi bala rocosa ya está en el rango clase emperador de magia de tierra. Por lo general, no hay tal cosa como una mayor bala rocosa. Sin embargo, he perfeccionado un nuevo método. En resumen, yo, que ya he dominado las cuatro magias de ataque rango santo y superior, ya he dominado todas las magias de ataque. Sin embargo, el uso de la magia clase dios es inútil. Para utilizarla se necesita enormes cantidades de poder mágico, junto con la puesta a punto en el control, se requiere el uso de un largo canto para controlar el efecto de la magia y un círculo mágico. Orsted dijo que su poder es tan poderoso que, básicamente, podría cambiar la geografía del mundo. En parte de los terrenos extraños de este mundo, hay rastros de tal magia. Honestamente, yo sigo siendo pobre en el dibujo de círculos mágicos, y sería bueno si no necesitara dibujar algo grande para usar esos hechizos. Fusionar magia, los fundamentos, y ponerlos en práctica. Mediante la utilización de las variaciones de estos, no debería haber ningún oponente que no pueda derrotar. Vamos paso a paso en mejorar la fuerza desde la base. Vamos a hacerlo. Juntos. Rudeus. Y, mientras hago mi entrenamiento especial de magia, Orsted regresa. Inmediatamente me inclino ante él. Bienvenido de vuelta. Ah. Cuando el presidente regresa, inclinar su cabeza es el deber de un empleado de la compañía. Mientras limpio mi sudor, continúe mi saludo con mi cintura doblada 45 grados. Hacer esto por mí mismo se siente solitario, pero tengo que ser paciente hasta que el estudio de Cliff en la maldición de Orsted finalice. Y, cuando eso ocurra, podremos saludar al presidente en secuencia mientras camina. ¿A quién le importa si actuamos como los Yakuza? Hay trabajo. Al principio, Orsted decía, no seas tan formal, pero ya está acostumbrado. La salida se realizará en tres días. Voy a comenzar la explicación. Respetuosamente recibo el trabajo. Yo recibo personalmente los trabajos de la compañía del presidente Orsted. La siguiente tarea se ha decidido. Como de costumbre, no es un trabajo muy duro. Pero, pase algún tiempo con su familia en los próximos tres días. Sí, entiendo. Por lo tanto, decidí volver a mi casa. Oh, bienvenidos de nuevo, jefe. Ah, danas a ma, ni a. Al regresar a casa, una criada con orejas de gato está sentada en frente de la entrada. ¿Qué estás haciendo? Caray, esta chica. ¿Perdió un tornillo o algo? Estoy en casa, Rinia. Por cierto, ¿qué haces sentada en un lugar como este? Ni ajaja, solo un pequeño fracaso, es para reflexionar sobre mí misma. Las orejas de Rinia están caídas en su cabeza, parece que ella está desanimada. Entiendo. Vamos a dejar su reflexión sobre sí misma. Al pasar de ella, entro en la casa. Estoy en casa. Allí, Lucy asoma su cara detrás de la puerta de la sala de estar hacia mí. Ah, me pregunto si va a huir de nuevo. Y así mientras estaba pensando eso, de repente salta de detrás de la puerta. Con paso sonando como tap-tap-tap, salta en mis piernas. Bienvenido, casa, papá. Me pregunto qué pasó. Su acogida es cálida hoy. Ah, ¿qué pasó, Lucy? Abrazando mi pierna sin cambiar su posición, se oculta detrás de mí, aferrándose a mi túnica. De alguna manera u otra, su distancia hacia mí es inusualmente cercana a hoy. Papá está contento. Mamá. Papá está de vuelta. Sí, lo sé, espera un segundo. Mamá. La voz de Silphi se oía desde el cuarto de baño. Haciendo la colada o la limpieza de la bañera. Después, Lucy llamó a Silphi varias veces más. En poco tiempo llegó a su límite y dejó ir mi túnica. Tap-tap-tap, ella corre al baño. ¿Me pregunto qué pasó? Bueno, no pensaré demasiado en ello. Esto es lo que hacen los niños. Por lo general, siempre voy directamente hacia Lucy. No pasa nada si ella viene a mí de vez en cuando. Vamos a considerar los sentimientos de Lucy. Mientras pienso, deambulo por la casa. Encuentro a Leo y Lara en la sala de estar. Lara está durmiendo a pierna suelta en un estado de ánimo tranquilo. Hoy también tiene aspecto saludable. Continuando hacia la cocina, me encontré con Lilia preparando los ingredientes para cocinar. Su cara se ve un poco cansada. ¿Me pregunto qué pasó? Lilia-san, estoy en casa. Bienvenido de nuevo, Dana-sama. ¿Estás cansada? No. Incluso si ella dice eso, el rostro de Lilia luce muy cansado. ¿Por qué no te tomas un descanso por un rato? No es un problema. ¿En serio? Sí. Si la persona misma lo dice, está probablemente bien. Me pregunto qué está causando su problema. Si tu condición hoy es un poco mala, por favor toma un descanso. ¿No quieres tomar un descanso por un rato? Gracias por tu preocupación. Pero en realidad, esto no es un gran problema. Si Lilia dice eso, entonces la creeré. Sin embargo, si no es su cuerpo, tal vez fue la fatiga mental. Puede ser que sea un poco de ansiedad. ¿Pasó algo? Es solo que Eris-sama fue a la escuela. ¿Eris? ¿Qué está pensando? Ella dijo que era el día para enseñar Esgrima a Norn-sama. Esgrima. Realmente, una mujer embarazada solo debe quedarse quieta. Eris, me pregunto si se convertirá en una maestra. Aunque no estoy en contra de eso, pero me gustaría que te contuvieras un poco mientras estás embarazada. Estoy preocupado. Me disculpo profundamente. Todos tratamos de detenerla, pero ella solo nos ignoró y se fue. Ah, ya entiendo. Gracias por intentarlo. Tratar de convencer a un niño que no quiere escuchar. Lilia debe estar cansada. Una vez, también experimenté eso de alguien que me dijo. Además, ella solo escucha mis palabras. Kim, sí. También estoy convencido de que Eris no quiso escuchar las palabras de Silphi o los sermones de Aiza. Ah, ahora que lo pienso. ¿Dónde está Aiza? Cuando escucha eso, Lilia me responde con una sonrisa irónica. Ella está en el patio trasero. Tras las palabras de Lilia, Aiza estaba en el patio trasero. Ella está sentada en el rincón del jardín. Mirándola, sus hombros tiemblan un poco. Es raro que Aiza muestre una apariencia tan débil. Me pregunto si ella está llorando. Aiza. Ah, bienvenido de nuevo, Oniichan. Desde la espalda de Aiza, una respuesta plana se oía. Sin mirarla a la cara, no voy a saber si ella está llorando o no. Eh. Sin embargo, suspiré inmediatamente. En cuanto a ella, con la pala en la mano, parece que ella cavó un agujero en la esquina del jardín. En ese agujero, algo que se ve como piezas de cerámica están enterrados. De esas piezas, me pareció ver algo familiar. Mirando de cerca, también hay una parte del mango. Incluso esa parte parece familiar. En el pasado, Aiza compró una elegante taza de té con la misma asa con su propio dinero. Esa taza de té es su taza de té favorita. Ella siempre la utiliza cuando está disfrutando del té por sí misma. También recuerdo que la usé una vez. Si no me equivoco, en aquel momento parecía encantada. Oniichan es la única excepción o para Oniichan beber té. Usando una excelente taza tiene un sabor un poco diferente, ¿no? O algo así. Honestamente, yo no sabría decir que lo hace diferente, pero mirando a la cara encantada de Aiza, recuerdo haber dicho de alguna manera que es realmente delicioso. Y ahora, esa taza favorita está rota. Hey, Oniichan. Viniendo de Aiza, es un inusual tono de voz bajo. Gua. ¿Qué es? Esto es ira. Para la pacífica Aiza enojarse. O maldición, me pregunto si he hecho algo mal. ¿Pedir disculpas? ¿Qué he hecho para que necesite pedir disculpas? Solo será como echar aceite al fuego llamado ira. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la causa? Y, preocupada, Aiza se vuelve hacia mí, me mira a los ojos y dice. ¿Ese gato de allí? ¿Por qué no te deshaces de ella? ¿Eh? ¿Ese gato? Me pregunto qué gato. No, tal vez ella se refiera a ese gato en pose Seiza en la entrada. Solo abandonarla sería un desperdicio. ¿Vamos a venderla a un traficante de esclavos? No, venderla a la casa de Erisney. Si no recuerdo mal, ¿no estaban ellos tratando de comprarla a un precio alto? 1.500 monedas de oro asura. Solo les tomaría un segundo para reunir esa cantidad, ¿no? Incluso la mitad de eso estaría bien. Es, espera un minuto. Cálmate. Vamos a sentarnos en primer lugar. Hice una silla con magia de tierra e insté a Aiza a sentarse. Aiza tomó un fragmento roto del agujero y se levantó. Ella lanzó esa pieza a mis pies. Luego, se sentó en la silla con un ruido sordo. No fue tan caro, pero es imposible para mí obtener otra de esas tazas. La persona que la hizo murió y la tienda ya se declaró en quiebra. Pero, algo con una forma como esa, sin duda se rompería algún día. Hice otra silla y me senté frente a Aiza. De alguna manera eso la puso un poco más tranquila. Ya lo sé. No estoy tan enojado por la copa rota. U. G. De todos modos, no hay duda de que fue Rini a quien rompió la copa. Y es por eso que Aiza está enojada. Aunque ella dice que no, no tengo ninguna duda de qué es lo que realmente siente. Pero, el problema es que ese gato realmente no es adecuado para convertirse en una sirvienta. Ella rompe los platos cuando los lava, rompe el espejo cuando lo limpia. Cuando lava las ropas, éstas terminan llenas de su pelaje. No todo el mundo comete un error la primera vez. A pesar de que es así, Rini a es una princesa de alguna parte. Yo. Parece que Aiza quiere decir algo fuertemente, pero se tragó sus palabras. Parece que fue mi error. Ella no dejó salir sus palabras. Antes, haciendo las tareas domésticas en el salón, ella vertió agua sobre Lara Chan. Agua en Lara, dime lo que pasó. Mientras ella estaba limpiando el techo, sostenía un cubo en una mano y paño en la otra. Debido a que su equilibrio se desmoronó y cayó, bueno, no escaló a nada serio. Ese gato parece que ni siquiera sabe cómo limpiar. Ahora que lo pienso, antes, he entrado a su habitación una vez. Estaba maravillosamente desordenado. A pesar de que a menudo sucede, realmente no puedo quejarme. Norn, ni ella era aún más terrible que Rini. Están como en el mismo nivel. No compares a ella con Norn tan casualmente. ¿Casualmente? No, no quería decir cosas malas sobre Norn ni. Pero, a pesar de que el gato no tiene particularmente mala memoria, siempre comete el mismo error una y otra vez, incluso después de que la advierto repetidamente. Aiza sigue despotricando, y yo solo podía suspirar. Ese gato, ella nunca se disculpa. Nunca se disculpa. Eso es malo. Ya veo. Cuando hace alguna equivocación, ella emite su risa diabólica como Nia jajaja, mi mal, mi mal. Voy a tener más cuidado la próxima vez. Nia. Entonces, por el momento, voy a hacer que se disculpe. Pero, Riniya tiene que hacerlo por su propia voluntad. Ella debe pedir disculpas sinceramente a la otra persona. Crear el estado de ánimo, y cuando ella llegue, debería disculparse. Esto no es bueno. Lo sé. Si fuera yo tan solo olvidaría el asunto. Pero la superior de Riniya es a Isa. Este es un tema en el que no puedo estar demasiado involucrado. Así que, Hei o Nii-chan, por favor, ¿no puedes echarla? No soporto trabajar con ella nunca más. Es raro que a Isa vaya tan lejos como para hablar mal de Riniya. Pero, probablemente no podía soportarlo más. Aunque, probablemente no fuese algo así como un gran incidente. No era solo una sola taza rota lo que causó esto. Pero, al permitir que los errores se acumulen uno tras otro, y perdonando cada uno de ellos con una sonrisa, ahora se ha llegado a este punto. Tim. Pero. Sí, desde luego es un poco molesto. Pero ella todavía se está adaptando a un nuevo entorno. Incluso ahora todavía lo tiene difícil. Tratando de acostumbrarse a un nuevo ambiente, solo podría estar actuando alegre. Puede parecer que no se disculpaba seriamente ante los ojos de Isa. Quiero decir, ¿no es doloroso cuidar de alguien que sigue repitiendo los mismos errores? Riniya está tratando lo mejor que puede, creo. Cuando era mi subordinada, también hizo este tipo de errores. Pero, eso disminuyó con el tiempo. Por lo tanto, ella debe realmente estar tratando de cambiar. Se puede decir, que solo después de hacer un gran error, se puede reflexionar sobre ti mismo, para que no se repita de nuevo. Al menos, cuando vi a Rini adelante de la puerta de la entrada, realmente parecía mostrar un poco de remordimiento. Casi podía sentir una compostura calmada de ella. Eso es una mentira. Ese gato no reflexiona sobre sí misma. Por lo general, aunque su actitud es muy extraña. Ella es humilde hacia Roxy Knee, Eris Knee y Leo, pero ella trata a la ligera a Sylphie Knee. Así dice a Isa, y pone mala cara. Ella es tan terca. ¿Qué quieres decir con Sylphie, tratarla a la ligera? De alguna manera, su tono es aún más falto de respeto que Eris Knee, a veces la llama Fitz. Una vez que el pasado, cuando aún estaban estudiando en la Universidad Mágica, estaban en malas relaciones entre ellas. Quiero decir, Sylphie y Rinia tienen una relación extraña. Ciertamente, eso es porque Sylphie y Rinia se conocen más de lo que nosotros sabemos. Precisamente por eso, ha hecho que el ambiente en esta casa se vuelva extraño ya que Rinia vino aquí. El ambiente cambió. Ciertamente, ahora que lo pienso. Incluso cuando Roxy o Eris llegaron, tal problema no sucedió. De todos modos, si Rinia falla de nuevo, tiene que pedir disculpas. Y si ella rompe algo, se agregará al costo de su deuda. Ella debe mostrar una actitud más íntegra si ella está realmente tratando de reformarse a sí misma. Hablaré con ella personalmente. De todos modos, quiero que le des un poco más de tiempo. ¿Qué te parece? Aiza hizo una mala cara. Con una boca puntiaguda, Aiza gira su rostro con los ojos cerrados. Mirándola mostrando esa actitud, ella está en silencio. Parece que ella ya no está tan enfadada. Hey, por favor, Aiza. A pesar de que ella es así, ella sigue siendo la amiga de Oni y Chan. Bueno, solo por esta vez voy a pasarlo por alto por tu bien, Oni y Chan. Después de decir eso, de repente se puso de pie y se giró para mirarme. Sin embargo, Oni y Chan. Tengo un muy mal presentimiento. Así como es, vamos a rezar para que no se haga realidad. Después de decir eso, Aiza volvió a entrar en la casa. Después, le dije a Rinia. Su respuesta fue, sí, Nia. Nada se puede hacer acerca de su tono ligero. Pero, ella sentirá eso. Por cierto, Roxy llegó a casa junto con Eris y fue reprendida por hacer este tipo de ejercicios extenuantes. Eris puso las manos en sus caderas, sus labios formaron una V invertida y dijo, entiendo. Pero ese, entiendo, ¿cuánto entiende de la misma? Por el momento, parece como que no se pondrá rabiosa mientras porta su espada. Con su estómago volviendo más grande, ella ha madurado más. Pero en realidad, todavía me preocupo por ella. Mientras que ella no haga daño a su hijo, debo frenarla estrechamente. Madre y niño, sean fuertes. En la mesa de la cena, el estado de ánimo es más sombrío que de costumbre. Tal vez porque Aiza está de mal humor. Por otra parte, después de la cena, Sylphie me dice secretamente sin remordimientos, Rinia no cabe en este hogar. Justo en el blanco. No hay ninguna razón para que Sylphie sienta pena en absoluto. Después de todo, es su deber mantener la casa en orden. Aún así, Aiza tenía razón. Es malo dejar las cosas como están. De una forma u otra, tengo que resolver esta situación antes de salir al trabajo. Aunque, me pregunto si podría esperar un poco más para ver cómo las cosas se desarrollarían. ¿Qué? Más tarde ese día. Dado que tanto Roxy como Sylphie están pasando por ese momento del mes, decidí dormir solo. Honestamente, después de diez días dedicados a entrenar intensamente, casi he alcanzado mi límite. Bueno, nada que pudiera hacer al respecto en días como estos. Solo podía llorar en mi propia lujuria. O puedo simplemente ayudarme a mí mismo. Brudeus. En el lugar que conduce a mi habitación, Eris ya me estaba esperando. Los brazos y las piernas extendidas a lo ancho como de costumbre. Envuelta en una bata de casa, su estómago se abulta pocori. Recientemente, su ropa de dormir debería haber sido más caliente. Pero hoy, Eris está usando ropa interior inusualmente erótica. Eso no es bueno, su estómago se enfriará. Vamos a hacerlo. De ninguna manera. Los niños son importantes. Nada de sexo durante el embarazo es la regla en nuestra casa. Pero, ¿quieres, verdad? He escuchado que es esa época del mes de Silphie y Roxy. Voy a estar bien, puedo soportarlo. Mi querido esposo, no hay necesidad de restringirse a sí mismo. Diciendo esto, Eris agarra mi mano y me tira a la fuerza. Soy arrastrado a mi dormitorio. Lamentablemente, si sigue así, puede ser que realmente pierda. Si entro en ese estado, no puedo contenerme. Esto es malo, absolutamente terrible. ¡Qué lamentable! Eris ya está embarazada y ella también se mueve y ejercita demasiado. D, detente, Eris. No podemos hacerlo mientras todavía estás embarazada. Si perdemos nuestro querido hijo, seguramente lo lamentaremos. No hagas esto, esto absolutamente no es bueno. Lo sé, lo sé. Es por eso que voy a tener cuidado. A pesar de que dices que vas a tener cuidado, vas a la escuela y sales de la casa para correr con el perro. Bueno, ella está más acostumbrada a estar en movimiento que a quedarse quieta. Mis normas son diferentes, así que está bien, supongo. Puede ser que sea demasiado sobreprotector. No, no, eso y lo que está sucediendo ahora son totalmente diferentes. Solo mira hacia aquí. Lo que estoy tratando de decir es. Eris me llevó a la cama y volcó las mantas. Ni a, ni an. En la parte superior de la cama estaba Rinia, acostada. Creo que ella está usando uno de los conjuntos de Eris. Ella está currucando su cuerpo hechizante. Como yo no puedo, tendrás que hacerlo con Rinia, ¿verdad? Unia. Mirándome, Rinia está haciendo una cara de resolución y resignación. A través de la brecha de su bata, su escote era visible. Su cintura es delgada, ella está moderadamente musculada, una figura derecha. Sus ojos de gato están candentes y brillando en la oscuridad. Antes de que me pierda en la lujuria, miro a Eris con asombro. ¿Qué es esto? No lo ves. Es Rinia. Probablemente, está bien para mí tomar a Rinia. ¿Tal cosa de Eris? Ella es una persona que fácilmente se pone celosa con una cara contrariada como cuando coqueteo con Silphi. Hey, Eris, esto. ¿Esto no es un acto de infidelidad? Ella es una esclava por lo que no cuenta como engaño. Mi padre y mi querido abuelo me dijeron lo mismo. Por otra parte, como ya lo he decidido, no será un problema en absoluto. Sauros, Philip, ¿qué le enseñan a su hija? Hilda-san, Hilda-san venga aquí y regáñelos. Este padre y los demás han estado enseñando algunas cosas extrañas a su hija. Oh, padre en el gran bosque, madre, yo, yo estoy indefensa ahora, lo haré, pero convertida en un juguete como una esclava. Rinia murmuró algo en voz baja, algo como una oración. Esto podría ser una mala idea después de todo. Debemos parar aquí. Ante el egoísmo de Eris, ella no podía hacer nada. Bueno, Pursena. Discúlpame por estar un paso por delante de ti, Nia. Y, esta es mi victoria. Estoy segura de que puedes encontrar a alguien más conveniente, Nia. Bueno, tal vez no era tan reacia hacer esto. Supongo que está bien si ambos consentimos. Rinia. Nia. Ah. Mientras la llamaba, mi mano se extendió por ella. El cuerpo de Rinia repentinamente se pone rígido con un sonido vikuri, pero, a pesar de que su cuerpo se tensa, ella no huye. Poniendo mi mano en su muslo, tocando su trasero. Debe tener los músculos flexibles de un depredador, pero inesperadamente tiene una sensación muy suave. Entonces coloco la otra mano en su espalda, tocando su cintura. Este lado también tiene un sentimiento de Mokyo Mokyo. Es muy encantador. Ya que es mi primera vez, por favor sea gentil, Nia. Nia, este silencio, es aterrador, Nia. Ufufun, Nian, Nian, esto, este sentimiento, Nia. Puse el poder en mis brazos y levanté a Rinia de la cama, cargándola a su lado de la habitación como una princesa. Me muevo hacia la habitación de al lado, todavía con ella. Al girar el pomo de la puerta con el pie y abrirlo con una patada. Allí, frente a mí, está el pasillo frío y oscuro. En ese lugar, tiro a Rinia. Un y a. Allí, antes de que ella aterrizara sobre su trasero, agarré el pomo de la puerta. Cerré desde el interior, yo cerré. Uf. Con esto, tengo un poco de paz en mi mente. El mal ha sido vencido. Espera un minuto, jefe. No es su tratamiento un poco demasiado cruel. No oigo nada. Yo no veo nada. No hay gato malvado tentándome. He protegido mi castidad. Espera un minuto, Rudeus. ¿Por qué has hecho eso? Eris se acerca por detrás de mí, pero no voy a cambiar de opinión. Eris, no confundas. Amo hacer cosas pervertidas contigo. Pero no quiero a ese gato. Realmente, está bien si ese es el caso, pero no podemos hacerlo hasta que nazca este niño, ¿sabes? Oh, por supuesto. Siguiendo esto. Jefe, abre la puerta. Esto es un insulto a mi orgullo como una doncella, Nia. La puerta es golpeada una y otra vez. Bueno, no hay necesidad de pensar en ello. Sí, eso es irrelevante. Jefe, por favor, Nia. Ya es desagradable trabajar bajo Aiza Nia. Cuando estoy pensando en ello, Rinia comenzó a llorar. A partir de la declaración de Rinia hace un momento, parece que su compatibilidad es mala. Aunque el otro día, cuando Aiza cosió el uniforme de sirvienta para Rinia, su compatibilidad se veía muy bien. Por lo menos déjame convertirme en una concubina. Quiero aumentar mi posición, Nia. Aunque solo sea una relación física está bien. Por favor, Nia. Nia. En serio. Existe la posibilidad de tener un hijo y convertirme en la cuarta esposa, considera mi casi infinita deuda Nia. Así que es eso, ella estaba tramando algo así. Pero, bien, como comenzó incluso con una deuda de esa manera. Su deuda es demasiada y tomará demasiado tiempo para pagar. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de tratarla como una esclava sexual. Aunque estaría mintiendo si digo que no quiero hacer cosas eróticas con ella. Pero Rinia, ella es mi amiga. Y yo quiero que ella siga siendo mi amiga. Además, ya tengo dos hijas ahora. Digamos que, si lo hago con Rinia. Después de tener que hablar al mediodía con Aiza, ella no estaría enojada. ¿Y cómo iba a enfrentar a Sylphie y Roxy? Si muestro infidelidad solo por algunas emociones fugaces, voy a terminar en una crisis llamada desintegración familiar. Tengo que proteger a mi familia a toda costa. ¡Bah! ¡Bah! Entonces, desde algún lugar de la casa, los sonidos de llanto se oían. Al parecer, a causa de la voz de Rinia, Lara se despertó. Y, aunque me perdí en mis pensamientos por un momento, el sonido de una puerta que se abre se oía. Solo un minuto, Rinia, ¿qué hora crees que es? ¡Despertaste a Lucy y Lara! ¡G Fitz! ¡Lo siento, Nia! ¡Yo, yo no tenía ninguna mala intención, Nia! ¡No me llames Fitz! ¡Soy Sylphie! ¡De todos modos, ya es tarde así que no hagas bulla! ¡Sí, sí! Con el grito de Sylphie, Rinia deja de hacer un alboroto. Sonidos tambaleantes se podían escuchar en alguna parte. Quizás Rinia se dirigió de nuevo a la habitación de Eris a dormir. Durante un tiempo, el sonido del llanto se escuchaba, pero finalmente se quedó en silencio. Por ahora, el silencio de la noche volvió a nosotros. Sin embargo, Rinia me da un poco de pena. Aunque la mitad de lo que le pasó es su culpa. Ella adquirió una gran deuda, entonces confinada en la casa sin una buena manera de pagar su deuda, se vio obligada a esto. Ella no puede hacer el trabajo de casa muy bien, y la sirvienta principal Aiza no tomará ningún compromiso en ese sentido. Si es así, lo menos que podía hacer era tratar de vender su cuerpo para complacerla. hacer a su amo, pensó, pero ella fue rechazada. En este mismo momento, ella podría estar llorando sobre su almohada. También, una sensación desagradable está llenando la casa. Aiza enfurruñada, Lilia pareciendo cansada, Sylphie alzando la voz por primera vez en mucho tiempo, y Lara llorando. Y tal vez Eris vaya a la escuela por eso. Se sentía incómoda dentro de la casa. No creo que ella lo hiciera intencionalmente. Esa chica no es muy buena en la lectura del estado de ánimo después de todo. De todos modos, es un poco incómodo ahora. Rinia tiene un carácter batallador y ella no puede comportarse más como una líder. No voy a decir que ella tiene la culpa por no poder leer el estado de ánimo, pero, como yo pensaba. Tener una deuda tan enorme, a continuación, ser vendida como esclava, tener su precio disparado. No es de extrañar que ella se sienta insegura. Como el que la compró, Rinia es mi responsabilidad. De una forma u otra, tengo que hacer algo por ella. Mañana voy a buscarle un trabajo diferente a Rinia. Capítulo 195 Startup No puedo dejar a Rinia en esta casa nunca más. La atmósfera en la casa ha empeorado desde que llegó. Si la tentación continúa, no sé si mi sentido de la razón pueda contenerme. Si sucumbo a la tentación, podría generar un conflicto en mi familia, lo que resultaría en que Silphie huirá de casa llevándose a Lucy con ella. Si eso sucede, conducirá a un mal final como en el diario. Debo evitar que eso ocurra. Es por eso que decidí introducir a Rinia en nuevos puestos de trabajo. Naturalmente, la idea de cancelar su deuda fue descartada de mis pensamientos. Hay una línea que incluso nuestra amistad no puede cruzar. En la sociedad se llama la devolución del gran costo. La razón de esto es, por supuesto, aumentar mi posición en el vecindario. Pues bien, sobre el trabajo de Rinia. Honestamente, no tengo idea de qué puede hacer. Ella puede usar magia, así que pelear es una opción. Sin embargo, para devolver una deuda de 1.500 monedas de oro de Asura, no es lo que me viene a la mente en primer lugar. Previendo esto, también estoy pensando en varias ideas. En primer lugar, voy a preguntar si puede ayudar en la investigación de Zanova o Cliff y recibir un salario por ello. Rinia tuvo excelentes notas, por lo que tal vez haya un área en la que pueda ayudar. Eso fue lo que pensé en un principio. Pero rápidamente cambié de opinión. Con su personalidad, investigar no es algo que pueda hacer. Ah, ah, ese tipo de trabajo constante no es adecuado para Rinia. Ato, creo que no funcionará. Es una idea tonta empujar descaradamente otro gasto a Cliff, sobre todo cuando su hijo acaba de nacer. Darle la responsabilidad de ser comerciante a cargo de la distribución y venta de los libros, más la estatua de Reuters. Fue una idea que fue descartada al instante. No quiero que la chica se meta en otra deuda o fraude al iniciar su propio negocio de nuevo. ¿Ser la sirviente exclusiva de Norn en la Universidad de Magia? También consideré esta idea, pero también fue rechazada al instante. No lo odiará. Tal vez termine de manera similar a la situación actual. ¿Convertirse en un aventurero y pagar su deuda? O algo por el estilo, pero ser un aventurero no es tan rentable como parece. Rinia no califica como un aventurero, tiene grandes costos y toma un largo tiempo obtener beneficios, si ella no muere primero. Déjame ver, todos esos puestos de trabajo no son buenos. Ninguno de ellos podría pagar 1,500 monedas de oro de Asura. No puedo dejar de mover la cabeza pensando en esto. Pero vamos a suponer que todos esos, no lo puede hacer, son solo productos de mi imaginación. De hecho, tal vez haya un trabajo adecuado para ella y que le dé un alto sueldo. Pensando en eso, decidí llevar a Rinia a la escuela. Rinia luce como una sirvienta. Ella y yo destacamos mucho al entrar en el terreno de la escuela. Con una mirada de triunfo, empezó a vagabundear dispersando a los estudiantes de los alrededores. ¡Hora! ¡Hora! ¡El bancho está llegando, Nia! ¡Muévete de su camino, Nia! Desde la perspectiva de los demás, somos como matones. Chizu. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Oh, esto! Cuando pensé en detenerla, un hombre de raza bestia se acercó y la saludó con una cara feliz. Voy a esperar por el momento. Ya han pasado dos años desde que Rinia se graduó. En cuanto a los estudiantes actuales, parece que todavía hay muchos que se acuerdan de Rinia. Tal vez por podría conseguir algunas pistas de este senpai. ¡Oh, su, Rinia senpai! ¡Cuánto tiempo sin verte! Mientras estaba pensando en eso, un hombre se acercó a nosotros. ¿Quién es este chico? Creo que me lo presentaron hace mucho tiempo. Alrededor de mi segundo año. No puedo recordar su nombre, pero él lideraba a un grupo de estudiantes. ¡Oh, tu grito carece de espíritu, Nia! ¡Oh, su! ¡Muy bien! Ahora más largo, Nia! ¡Oh, su! Rinia es muy mandona, a pesar de que lleva puesto un uniforme de sirvienta, a pesar de que está cubierta de deudas. Por cierto, Rinia senpai, ¿esto está bien? ¿Qué cosa, Nia? He oído que ahora eres una broma. Según los chismes que he oído, te has convertido en la eterna esclava de la Niki de la presidente del consejo estudiantil. Se podría decir, Nia. Espera un minuto. Esa no es toda la verdad, Nia. Seguir las enseñanzas de alguien más fuerte también es una forma de aprendizaje de la tribu bestia, Nia, por lo que no es tan malo, Nia. En realidad, que Rinia conteste con tanta energía es completamente contrario a su estado de ánimo. Sukohai solo pudo suspirar. En serio, me siento decepcionado. ¿Por qué, Nia? Rinia senpai, antes de que te graduaras estabas llena de espíritu. Tenías la posición más alta de la escuela antes de que llegaran Rudeus y Ariel, pero la Rinia senpai actual es, como un gato doméstico, no es así. Rinia se quedó sin habla, cayendo en silencio durante unos segundos. Y cuando pensé que estaría enojada y que mostraría sus colmillos. Fu, se rió. Ciertamente, yo fui derrotada. Sin embargo, solo tienes que esperar. En poco tiempo, Nia, el de abajo dominara a su superior, Nia. G, ¿en serio? Así es, Nia. Ser débil y ser dominada por el fuerte Nia, creo que no está mal experimentar esto por ahora, Nia, mientras que… En cuanto a Rinia dice eso, los ojos de Sukohai se llenan de lágrimas. Como se esperaba de Rinia senpai, mi mente aún no ha alcanzado ese nivel de madurez todavía. Bueno, aquí es donde somos diferentes, Nia, dijo Rinia tocando su frente con orgullo. Después de eso, Rinia se despidió de su junior que la miraba con ojos llenos de admiración y la colmaba de toneladas de alabanzas, mientras yo iba a mi clase. Bien, estoy siendo considerado con su relación. Me dirijo hacia el edificio de investigación. En el camino, Rinia recibió un sinfín de saludos. Pero, después de entrar al edificio de investigación, dejamos de cruzarnos con más gente, y los saludos cesaron. Caminando tranquilamente en el edificio de la escuela, Rinia miró a su alrededor. Jefe, acerca de la conversación de hace un rato, Nia. Esa sobre la posición social, Nia. La conversación de hace un rato. Mientras se frotaba las manos, Rinia parecía un cobrador. La conversación sobre el junior superando a su superior, Nia. Esos son solo palabras superficiales. No voy a ir en contra del jefe, Nia. Ya veo. Debido a las circunstancias de Rinia, se encontraba en un momento en el cual esos podrían ser sus verdaderos sentimientos. Teniendo en cuenta algunas líneas extrañas aquí y allá, hablando de su posición, supongo que lo que dijo hace un rato eran sus verdaderos sentimientos, al menos eso es lo que yo pensaba. Está bien que aspires a mejorar tu posición, sin embargo, no te excedas. Por supuesto, Nia. Si piensa que mentí puede demostrarlo en una de las aulas vacías, por favor se suave, Nia. Ufufufu. ¿Qué pasa con ese ufufufu? Ah, junior dominando al senior. Ya sea que lo intente o no, jamás pensaría en hacerla mi novia, sin pedir permiso a mi amado trío de esposas Sylphie, Roxy y Eris. Cuánta astucia. Esta chica. No me digas que ella es un asesino enviado por Hitogami para destruir a mi familia desde el interior. Estos últimos años, ¿conociste a un tipo en tus sueños que se hacía llamar Dios y te dio una revelación? ¿Qué pasa con esto tan de repente? ¿Revelaciones en los sueños, Nia? No puedo recordar algo así, Nia. Por tu propio bien, no mientas. Aunque es raro decir esto. La directriz del presidente, Orstedes, elimina a cualquier persona que parezca sospechosa. Sin embargo, no deseo llegar a ese extremo. En el sueño que tuve anoche, el cielo se abría y caían un gran número de peces Nia, antes de eso, Pam, no puedo recordar Nia. Es un sueño feliz. Sin duda, un pez vale 1 punto, así que tiene que juntar peces para llegar a los 100 puntos. Pero debo tener cuidado por si eso tiene algún otro significado. De todos modos, por el momento queda descartada como apóstol de Hitogami. Hitogami no hará este tipo de cosas para debilitarme. Bueno, está bien entonces. Pero si llegas a tener ese tipo de sueño, dímelo de inmediato. Oh, Kania. Sintiéndome aliviado, vamos a la casa de Zanova. Oh, Sissou. Cuando llegué a la casa de Zanova, él frunció el ceño tan pronto como vio a Rinia. Oh, cuánto tiempo sin verte. Oh, Zanova, perdón por no ponerme en contacto después de regresar Nia. Zanova estaba goteando sudor frío mientras miraba alrededor de su habitación. Disculpe, estoy limpiando mi habitación, por favor espere un minuto. Y, después de mirar a su alrededor, una estatua tras otra fueron colocadas en cajas y sacadas de la vista. Apresuradamente. Desde estatuas importantes a las de aspecto frágil. En el interior, Julie estaba coloreando una figura de Rueger. En medio de su tarea, ella comenzó a imitar a Zanova y limpió la mesa y lo que había a su alrededor. Hum, ahora está bien. Pues bien, vamos a empezar. Zanova señaló una mesa un poco lejos del lugar de trabajo. Julie dejó la mesa inmediatamente y se adelantó siguiendo las órdenes de Zanova. Julie, continúa con tu trabajo. Sí, señor. Entonces Rinia, Zanova y yo nos sentamos. Sin embargo, el aún inquieto Zanova llamó a Ginger que estaba en la esquina de la habitación. Ginger. Sí. Zanova solamente la llamó, pero ella entendió y se paró entre la mesa y el lugar de trabajo. Como si protegiera su lugar de trabajo. Por lo tanto, sí, so. Entonces, después de quedar satisfecho, Zanova se dirigió hacia mí. ¿Hay algún asunto importante el día de hoy? Preguntó Zanova con cautela mirando a Rinia. Él está extremadamente vigilante. Él no dijo eso en voz alta, pero tal vez dejar a Rinia en este lugar es una solicitud grosera. Me siento mal. No, es solamente un asunto trivial. ¿Qué? Con esto, no hay manera de que pueda pedirle a Zanova que Rinia lo ayude en su investigación. Como era de esperar, no, más que lo que esperaba, su afinidad es de lo peor. Esto debe haber sido causado por el incidente en el que Rinia rompió la muñeca de Zanova. La intimidación causa ese tipo de cosas. A pesar de que no es así en el caso de Aiza, ella simplemente alcanzó su límite cuando rompió su taza. Aunque Zanova parece indiferente en la superficie, sin duda pondría una cara desagradable si le pido que deje que Rinia lo ayude. Por cierto, Sissou, ¿por qué vino con Rinia? Aunque oí el rumor que de alguna manera se convirtió en una criada en su casa. Bueno, varias cosas sucedieron, y ahora estoy buscando un trabajo para ella. Ah, 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 es eso. Los ojos de Zanova nadaron de derecha a izquierda. Parece que tiene algún tipo de trabajo en mente, pero él sigue sintiendo desagrado de trabajar con Rinia. No se preocupe. No voy a dejarla aquí. Aún así, parece que su mala acción en el pasado todavía no se ha resuelto. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a hablar de la investigación. Oh, es cierto. De lo que he reunido, Zanova no quería tener nada que ver con Rinia. Sí, siguiendo mi sugerencia empezó a hablar alegremente acerca de la armadura mágica como de costumbre. Almorcé en la cafetería. Los estudiantes a nuestro alrededor nos echaban miradas escépticas, y al final muchos hombres se reunieron alrededor de Rinia. ¡Nia, ja, ja, ja! Dije algo gracioso acerca de Pursena Nia. ¿Estás más gorda, Nia? Como era de esperar, Rinia-san. Esa manera de hablar es realmente como la de Pursena-san. No hay nada extraño en ese tono. Rinia probablemente era considerada bastante carismática antes de que llegara Ariel. Ella tiene el carisma de un delincuente. Ella, naturalmente, atrae a los delincuentes a su alrededor. Ella lo hace espontáneamente, a pesar de la manera en que actúa también podría ser considerada parte de su naturaleza. ¿Qué? Tal vez hay un trabajo que requiera reunir personas. Bueno, por ahora voy a probar con Cliff. Como resultado, la casa de Cliff tampoco era una opción. El ambiente era el mismo que el laboratorio de Zanova. Son conscientes de que alguien como Rinia es problemático de manejar. Yo, personalmente, no quiero dejarla aquí. Bueno, incluso si ella está ayudando a Cliff o Zanova, eso no garantiza que pueda pagar su deuda. Ahora, ¿qué debo hacer con esta persona? ¿No necesitas a alguien que te ayude con tu trabajo? Esa fue la respuesta de Cliff cuando traté de consultar acerca de este problema. Bueno, mi trabajo es viajar por todo el mundo, luchando contra el mal creado por Hitogami, según me indique la mano de Orsted, y completar varias misiones. Pero hay un problema con él. Si ella se ve afectada por la maldición de Orsted-Zama, entonces ¿cuál es el punto de hacer que ella haga eso? Ah, esa maldición es. El poder mágico se activa al mirarlo directamente. Por lo tanto, una entrevista con Orsted-Zama es casi imposible. Tal vez podría trabajar en la misma oficina, pero sin conocerlo personalmente. Eso es, eso es poco probable. Por otra parte, la raza bestia es sensible a los olores, es posible que la maldición también se active con eso. Olor. ¿La maldición también puede afectar el sentido del olfato? Espera un minuto, eso es interesante. Entonces, ¿la raza bestia puede oler magia? Oh, no hay ninguna prueba. Sin embargo, es solo mi presentimiento sobre ese tipo de posibilidad, pero si tenemos a Riña, podría confirmarlo. ¿Qué hay de eso? Ser maldecido con el olor. Si es así, también hay que estudiar cómo reducir el olor de Orsted. El sentido del olfato de un animal es varias veces más agudo que el de un ser humano. Pero, la cosa es, ¿cuánto tendríamos que reducir su olor hasta que no pueda ser detectado por un animal? Si la teoría es correcta, eso es un paso más hacia la finalización de la herramienta anti-maldición, el desodorante es necesario. Sin embargo, para asegurarse de que el desodorante está trabajando, debe ejecutar las pruebas. Quizás añadir un aroma de flores podría actuar como una doble barrera para bloquear la maldición. Orsted usando un casco aromático. Hum, de alguna manera es una idea muy bizarra. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña investigación hacia esa dirección. Oh, es cierto. Pero entonces alguien de los Adordia estaría bien. Su nariz funciona mejor. El perro tiene un mejor sentido del olfato que el gato. Ahora que lo pienso, ¿y si Pursena estuviera aquí? Supongo que solo vendría aquí si perdía interés en convertirse en el jefe de la Villa Dorudia. Pero de ser así, ¿por qué limitarse a la raza bestia? ¿Qué tal probando varias razas? Entre la especie humana y otras especies, incluso los colores que pueden percibir son diferentes. Hay muchas variaciones en los llamados, personas, en este mundo. Hay incluso ojos demoníacos que pueden ver partículas mágicas. Tal vez podamos encontrar la fuente de la maldición examinando las respuestas de varias razas. Es cierto, no solo la raza bestia, también hay varias razas mágicas. Encontrar ejemplares será difícil. Sí. Hay muchas razas diferentes en la ciudad mágica de Saria. Eso es porque la Universidad de Magia no niega ningún tipo de estudiante. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las razas están reunidas aquí todo el tiempo. Siempre están cambiando. La recopilación de las especies raras, verificar una por una, y después investigar una por una hasta encontrar el origen de la maldición. Esa es precisamente una obra alucinante. Sin embargo, la investigación es algo por el estilo. Básicamente, es solo fuerza bruta. De todos modos, en primer lugar, vamos a empezar por reunir gente. Así que hemos llegado a eso. Sin embargo, no salgo demasiado, por lo que no soy bueno reuniendo gente. La habilidad de comunicación de Cliff es muy pobre. Pasa lo mismo conmigo. Alguien popular, alguien que tiene una personalidad que podría hacer que muchas personas se reunieran. Mi línea de visión y la de Cliff se centraron espontáneamente en Rimia. Incluso si son solo chicos delincuentes, ella es buena reuniendo personas a su alrededor. Además, donde las personas se concentran es el lugar ideal para reunir más personas. En lugar de reunir solo lo necesario, es mejor establecer amplios parámetros. Por supuesto, al reunir tanta gente será inevitable que surja algún problema. Reuniendo tanta gente peligrosa. Simplemente ponerlos juntos podría exaltarlos. Solo se requeriría una mala influencia para dirigir todo el grupo por mal camino. Un grupo sin un líder no es muy diferente de una turba. Sin embargo, una vez Rimia sea domesticada, los otros seguirán su ejemplo. Supongo que no puedo dejarlos solos después de reunirlos. Nia, ¿qué pasa Nia? ¿De qué están hablando Nia? Aquí está, bostezando en una esquina de la habitación y sacudiendo su cuerpo en respuesta a nuestra mirada. Sin embargo, ¿qué método debemos usar para reclutar gente? Incluso cuando Rimia no hace nada, la gente siempre se reúne a su alrededor, pero necesitan una razón para actuar. ¿Alguna razón para reunir a mucha gente? Como pensé, debe ser oro. En un lugar donde el dinero se reúne, sin duda habrá mucha gente. ¿Algún tipo de evento con dinero como premio? No, eso solo atraerá gente temporalmente. Puede que enmascararlo como un negocio sea la mejor manera. Suponiendo que estamos haciendo negocios, supongo que es necesaria una financiación. Usar mi propio dinero, de alguna manera siento que eso es como poner el carro delante del caballo. Supongo que está bien pensar en ella como una especie de inversión. A. Ya veo. Reunir funcionarios para Orsted, además de ayudar a la investigación. Si lo pienso, estoy cansado de hacer todo por mí mismo. Tiene que haber algún tipo de organización de apoyo, ¿no es esto lo que en realidad necesito? No es solo apoyo. Si dividimos los trabajos sencillos, con tres personas a la vez, o tal vez cuatro, muchas personas podrían salvarse. Y Orsted estará más relajado en el futuro. Por supuesto, también está la posibilidad de que alguien sea manipulado por Hitogami, por lo que los trabajos importantes todavía deben ser manejado directamente. Pero todavía es demasiado pronto para que Orsted y yo suspiremos de alivio. También sería posible que Hitogami manipulara la organización para sus propios fines, así que él no va a esperar en silencio. Pero, ¿qué van a hacer cuando no haya ningún trabajo? Solo aumentarán el número de bocas que tengo que alimentar, y eso no es muy atractivo. Cada individuo tiene que tener una manera de ganarse el sustento. Puestos de trabajo, los que solo ellos puedan hacer. Como pensaba, enviar personas capaces. No, Orsted tiene dinero. Formar una empresa comercial típica, invertir en personas talentosas, utilizar diversos esquemas preestablecidos. ¿No es algo bueno? Pero, para que Rinia pueda manejarlo. Si algo sucede, sería bueno que haya alguien que pueda manejarlo. Alguien con talento, alguien bien informado. Aprovechando esta oportunidad, vamos a hablar de este asunto. Todo bien. Rinia. Nia, ¿qué pasa jefe? A partir de ahora, tu trabajo es reclutar gente. ¿Reclutar Nia? Ya veo, es un trabajo apropiado con su personalidad, ni comerciante o mercenaria. Está bien, ya que el trabajo preliminar está terminado. Guau, ¿cuál es la relación entre esto y el dinero NIAH? Déjame la financiación a mí. Si esto resulta ser un éxito, entonces las ganancias de la corporación se utilizarán para pagar su deuda. Aunque me gustaría tener una parte de los beneficios como el pago por mi inversión inicial. Si mi parte no es suficiente, entonces puedo consultar con Orsted acerca de la situación para aumentar el presupuesto. Dependiendo de la situación, podría tener que recurrir al crédito de Ariel. Ya veo NIAH, ¿qué pasa con el lugar NIAH? Eso voy a prepararlo en este momento. En este momento, eso es un poco al azar, ¿está realmente bien NIAH? Rinia da su consentimiento débilmente, su cara tampoco es muy brillante. Por supuesto, yo no espero que esto vaya bien desde el principio. Sin embargo, si solo se limita a emplear algunas personas, tal vez logre obtener algún beneficio. En caso de que recibamos algún empleado que tenga visión para los negocios, ese tipo será el encargado de la comercialización de los muñecos de Ruiker. No sabemos si esto va a ir bien o no hasta que lo intentemos, ¿verdad? Pero si esto no va bien, por favor, perdóneme por aumentar mi deuda NIAH. Ya veo, Rinia se siente ansiosa. Ahora que lo pienso, el impacto de su primer fracaso fue enorme. Pero honestamente, incluso con sus ingresos trabajando para mí, toda su vida no será suficiente para cubrir su deuda. Pero, si las cosas siguen así, mi casa colapsará. Y si llego a eso, puede que necesite desarrollar magia para viajar en el tiempo. Para evitar que lleguemos a eso, debes trabajar muy duro. Puff. No se ve como si Rinia esté totalmente convencida, pero al final la sintió con la cabeza. Después, en el camino a casa, paramos por un agente de bienes raíces, hicimos un poco de revisión, y compramos un edificio para convertirlo en la nueva oficina. Es un edificio del tamaño de una cabaña, y su ubicación no es muy buena. Sin embargo, tiene techo, por lo que es una buena base por el momento. También tiene un precio razonable. Ha reducido mis gastos estimados. Compraré este lugar ahora, y le pediré a Aiza que lo ponga en orden. Por ahora, este lugar es su oficina. Entendido, Nia. En esta primera etapa, quiero encontrar un empleado que me reemplace para velar por esta empresa. Una persona que pueda hacer algo de papeleo y organizar los documentos de la oficina. Debido a la maldición de Orsted existe la posibilidad de un despido inmediato. Esto es un negocio desechable después de todo. Este es un fondo de emergencia. Por ahora, le doy 10 monedas de oro de Asura a Rinya. Esa cantidad de dinero es más que suficiente para la financiación inicial de un negocio en el reino de Ranoa. Oh, es decir, ¿está bien entregarme esta cantidad de dinero, Nia? Al ver esa cantidad de dinero, los ojos de Rinya comenzaron a brillar. Hay un dicho acerca de echar perlas a un cerdo. Al ver esa cantidad de dinero, no hay ser viviente que no entienda su valor. Sin embargo, ¿este gato sabe el verdadero valor del dinero? Entre los seres vivos, los gatos son criaturas efímeras y el dinero no fluye como el agua de una fuente. Supongo que no debería entregarle esta cantidad de dinero. Tal vez si hago esto con el pretexto de darle una lección. Jijijiji, jefe. Me confió esto a mi Nia, con esta cantidad de fondos. No voy a cometer un error, Nia, esta vez de seguro. Esta vez definitivamente voy a encontrar el éxito, Nia. Los ojos de Rinya se transforman en signos de dólar. Ahora me siento realmente incómodo. Supongo que no es bueno darle mucho dinero. Es decir, después de esto tengo que hacer un trabajo para Orsted. Cuando vuelva puede que Rinya haya duplicado su deuda y ella podría estar viviendo en el sótano usando nada más que trapos. O puede convertirse en la mascota de Eris usando un collar y recibiendo su amor. Oni y Chan, terminé de limpiar. Ahí está ella. Es el turno de Aiza. Aiza, tengo que pedirte algo. ¿Qué pasa? A pesar de que decir eso, Aiza me está mirando con una cara muy insatisfecha. Ella todavía está de mal humor. Parece que aún no ha perdonado lo del otro día. Quiero que vigiles como Rinya utiliza los fondos de la compañía para que no cometa un error accidentalmente. Por favor, ayúdala. Pero tengo trabajo que hacer en casa. No hay necesidad de hacerlo todos los días. Solo hazlo una vez cada tres días. ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Ella miraba hacia Rinya. Parece que debido al problema del otro día, Aiza no quiere trabajar con Rinya. A juzgar por su actitud, me siento muy incómodo de dejarla en torno al tipo de personas que Rinya tiende a atraer. Eso sería como un ejército de insectos reuniéndose en torno al refliche. Bueno, es solo Aiza sintiéndose reacia. Después de todo, ella tiene sus propias razones. Porque sé que eres la única persona a quien puedo confiar este tipo de trabajo. ¿Por qué? ¿Es porque dije que Rinya no debe ser una sirvienta? ¿O es debido a mí que la atmósfera dentro de la casa es mala? Aiza baja los ojos malhumorada. Por lo general, Aiza siempre me mira directamente a los ojos, pero esta vez ella me está evitando. No es eso. Es que, si eres tú, serás capaz de reprender a Rinya cuando cometa un error, ¿no? Pero, ¿realmente puedo manejarlo? Yo podría causar más daño en ese lugar. Desde mi punto de vista pude ver la cara débil de Rinya, pero voy a ignorarla por ahora. Sin embargo, tu presencia permitirá que Rinya haga pleno uso de su talento. Eso es seguro. Un, así que es controlar su trabajo, parece que esto realmente me sienta bien. En otras palabras, tu presencia es para evitar que cometa errores. Aiza me miraba con una expresión sorprendida. Esa es su expresión decepcionada. No quería cometer un error. Eso es lo que dijo su expresión. Espera un minuto, tal vez lo dije en el camino equivocado. Aiza, creo que abandonar inmediatamente a una persona, simplemente porque cometió un error no está bien. Entiendo. Eso es realmente una forma increíble de pensar, Oni y Chan. Gracias, y por eso cuando en el futuro te encuentres situaciones similares, no quisiera que te convirtieras en alguien que abandona fácilmente a otros. Aiza es una niña inteligente. Un genio, de los que pueden hacer todo bien, sin importar de qué se trate. Pero, debido a eso, habrá momentos en los que la gente a su alrededor no entienda lo que está pensando. Aunque el futuro ha cambiado, ella todavía podría estar a mi lado hasta la muerte. Pero sí por casualidad Aiza se va de la casa y trata de encontrar un trabajo en alguna parte. Creo que Aiza lo haría bien, pero hay una posibilidad de que sus compañeros de trabajo sientan celos y le excluyan. No sería extraño para alguien como ella que se cerrara por completo a sí misma de los demás después de algo así. Como resultado, si está aislada de su familia, sería una razón más que suficiente para que se aislara. Creo que, antes de que tenga la oportunidad, quiero que Aiza lo aprenda de primera mano por ella misma. Aunque no es algo que pueda enseñarle. Porque yo mismo soy malo socializando. Ahora, una vez más, en la misma posición que Rinia, ¿no te darías otra oportunidad? Ahí se está alternando la mirada entre Rinia y yo. Luego, cerró los ojos. Un segundo, dos segundos. Parece que ella está pensando en algo en silencio. ¿Es por mí? Esa es mi intención. Bueno, honestamente, me da la sensación de que con usted como responsable del apoyo y los fondos, podríamos evitar el peor de los casos. Ya veo, gracias por la respuesta honesta. Los ojos de Aiza se abrieron. Oni y Chan, si rechazo su petición, ¿me odiarías? No hay manera de que pueda hacerlo. Puede que esté un poco molesto, pero creo que está bien si quieres rechazarlo. Aiza estiró ambos brazos hacia mí con timidez. Cuando extendí mis brazos, ella inmediatamente me dio un fuerte abrazo. Entiendo. Si Oni y Chan lo dice así, entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias. A pesar de que siento que estoy siendo un poco mandón. No es un error. Con esto, puedo esperar buenos resultados. Con Rinya, haciendo algo en este nuevo trabajo, Aiza debe ser capaz de aprender algo. Ella podría aprender algo diferente de lo que yo esperaba, pero debería estar bien. Me gustaría pensar que es así. Por cierto, Aiza, tu pecho no se ha vuelto bastante grande. Esto, podría ser alrededor de una copa D. A pesar de que no es muy alta, el pecho es enorme. Creo que ella se está convirtiendo en una mujer atractiva. Solo un poco más y ella llegará a ser como Lilia. No, no me importa el pecho de mi hermana pequeña. Gracias, Oni y Chan. No, yo soy el que tiene que decir eso, gracias por escuchar mi petición. Voy a hacer todo lo que me pidas, Oni y Chan. Sonriendo maliciosamente, Aiza logra salirse con la suya nuevamente. Es su sonrisa habitual. Girando hacia Rinya con la sonrisa aún en su rostro, Aiza alargó la mano. De esa manera, vamos a trabajar duro juntas. Cierto, Nia. Intercambiaron un firme apretón de manos. Estas dos personas que se llevaban mal como superior y subordinado. Bueno, vamos a olvidar el pasado y trabajemos duro. Por último, Aiza hizo planes para el futuro, su imagen ideal, un discurso y después salimos. Por ahora, esperemos que la próxima vez que vuelva nada terrible haya sucedido. Sin. Sin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!